Vamos a ver la siguiente nota, los especialistas analizan su comportamiento y estos amoríos que vemos a diario, aunque él decía que había colgado los chimpunes. Vamos a verlo. Hay amor para todas. Bueno, Joshua es un joven, a esta edad las testosteronas están revueltas. Tú vas a su depa, lo visitas, están ahí un rato. El comportamiento de Joshua Ivanov fue analizado al minucioso por los profesionales y es así como el doctor Tomás Angulo y la psicoterapeuta Alessandra Vareci nos explicaron un poco de lo que sucede por su traviesita cabeza. ¿Es pavo o se hace? He ahí el gran misterio. Quiere ser vivo pero al final termina siendo pavito. No pavito pasado de horno, pero pavito. A ver, el comportamiento que él tiene es normal, que no sea el deseable es otra cosa. Hay una situación que se repite prácticamente en todas, en el 95% de casos es sus relaciones con mujeres mayores. Que imagino que de cierta forma, por ser más experimentadas, de repente menos cohibidas, con mayor seguridad, mayor experiencia, el chico quiere aprender. Todos nos quedamos en shock al enterarnos que Ivanov llevó a su pavi búnker a la conocida vedette Daisy Araujo. ¿Acaso no aprende la lección? ¿Qué sucede por su cabecita? Lo que sí podemos analizar es si él está muy desesperadito por tener chicas. Entonces ahí hablamos de ansiedad por estar acompañado. Yo de chubolo sí era bravo, pero ya estoy casi tío también. ¿Estás pagando los chimpun? Hace tiempo, ya, ya. Los dramáticos suelen ser, por ejemplo, hombres muy intensos, muy apasionados, que no pueden quedarse solos, no saben estar solos. Y necesitan la intensidad para reemplazar al amor. Pero Alessandra Vareci tiene un punto de vista muy similar, y es que todo radica en los gustos que éste tiene. De hecho, él tiene una predilección, que no podemos negarla, y esto tiene que ver con personajes. Uno mayores que él, dos relacionados a la falándula, porque no son personajes anónimos, son personas, digamos, conocidas. Desde chiquita mi mamá me decía, mujer prevenida vale por dos, mujer prevenida vale por dos. Y donde muchas veces, hasta donde puedo ver, él es el que ha, digamos, cocinado, preparado, ¿no? El ambiente, la situación, él es el que está, digamos, detrás, como que echando el maicito, como se dice, ¿no? Escríbeme cuando acabes. Ok, yo terminé. ¿Nos vemos? ¿A qué hora? Cuando está ante una cámara o un micrófono, no es muy elocuente, no es una persona que podría decir, ah, caramba, cómo nos impresiona con su forma de hablar. Pero, en el WhatsApp tú lo notas diferente, atrevido, arriesgado, potente, ¿no? Date cuenta que es, de cierto modo, es esconderse bajo unas letras, ¿no? O emoticones, o caritas, pero es una especie de escudo. A veces hay personas que se relacionan, digamos, que mejor bajo esa forma que en una relación frente a frente, ¿no? Pa' la chanca era, era, pa' la chanca 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 era. Es juega el tímido. Según el Doc, Joshua de Pavo no tiene un pelo, pero Vareci tiene otro punto de vista. El tema es que intenta ser el vacancito y al final termina con el rabo entre las patas. Me parece que él quiere hacerse el vivo, como que él muy canchero, él muy seguro. De hecho, la carita de bebé lo ayuda mucho, pero creo que al final de cuentas cuando elige a sus entrecobres... ...víctimas, él quiere hacerse el supervivo y de repente no termina tan bien. Ahora nos preguntamos todos, ¿cuál será el floro de Joshua ante las pruebas de Daisy Araujo? ¿Saldrá acaso a decir lo mismo que le dijo a Jenny Kume hace unos días? Me da pena, la señora va a cumplir casi 50 y sigo lo mismo hace 3 años. Yo tengo la mitad de su edad que podría ser su hijo y... Ay, no sé si le va a decir vieja, le va a decir momia, le va a decir abuelita, sabe Dios. Pero recuérdate, Joshua, que te elegiste y tú estuviste detrás de ella. Así que lo que te supo bien antes, te debería hacer bien ahora. Así que por si acaso, ¿no? Ojalá, Joshua, y no sigas cayendo en lo mismo. Se respetan tus gustos, preferencias o como quieras llamarlos. Pero si tanto luchas, ¿por qué no te involucren de esta manera? Al menos piénsala dos veces antes de enviar un WhatsApp, ¿no? Joshua, ¿es pavo o se hace pavo? ¿Cómo lo calificarías? Yo creo que, repito, quiere ser vivo, pero al final termina siendo pavito. No, pavito pasado de horno, pero pavito. Pavito, qué rico, ojalá ya llegue pronto la Navidad. Cargador frontal. Estamos ahí conectados con la castigadora. ¡Chicas! ¿Qué opinas de lo que han dicho las personas especializadas y que dicen que Joshua se quiere hacer el vivo, pero siempre termina como pavito? Pienso que es la verdad, y pienso que definitivamente tiene que ver también con una carencia que él tiene de afecto. ¿Qué carencia? Sí, yo pienso eso, o sea, porque para mí sí no es normal porque todos los niños están llamando a una, otra, otra, otra. O sea, no es normal porque tampoco están líneas. ¿Qué consejo? ¿Te atreverías a darle un consejo a Joshua, Jenny? Tal vez te escuche. Tú que has salido con él puede significar aún algo en su vida. Y además ha salido bastante tiempo, o sea, lo debes conocer bastante tiempo. Hasta que te cerruchó, Grace, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que Grace arruinó tu relación? Después de lo que he visto de Daisy Araujo, que se cuide bastante y que se vaya a acerber, solamente eso. A acerber, a acerber. ¿A acerber? De la cabeza. Que se cuide, pues espero que se dé cuidado porque tú no sabes, hay muchas enfermedades ahora, entonces tampoco puedes estar llevando una vida tan... Con cuidado. Claro, y tú tienes que saber también. Mira, yo cuando salí con Joshua, en verdad, yo te dije que tenía una pareja pero con la cual recién salía. O sea, otra cosa es estar con una persona que de repente ya tenga mucho recorrido, mucho currículo, pues, ¿no? Si tenemos claro lo que estás diciendo, Jenny, no te preocupes. Qué bárbaro, qué bárbaro, chicas. Bueno, eh... Solamente recomendarle eso, nada más. Jenny, ¿y qué opinas si ahora Daisy se lanza como castigadora? ¿La recibirías en tu grupo? Yo sé que cada persona tiene su tipo de mujer, pero si tú te das cuenta, mira, o sea, mira, mi cuerpo es totalmente diferente de Sharon, de ella. O sea, una cosa, a mí no me gusta nada que se vea vulgar. O sea, algo... No te puedes poner tantas pelotas, acá, acá, llenarte la cara, llenarte la boca, estirarte la cara. O sea, ahí aparece su muñeco, una muñeca inflable. Y una muñeca inflable fea. O sea, si se vea bonita, bueno, no sé. Pero a Joshua algo le debe haber gustado. No, yo pienso que Joshua... Mira, según lo que veo, todo lo que dicen que le ha invitado a su cafecito y todo, yo creo que le he invitado porque necesitaba que le ayude o necesitaba... No sé, alguien... Ni hacer café, ¿sabes? Un ayudante de su casa, ¿no? No creo que la haya llevado en verdad para algo. O sea, quiero creer que Joshua no ha llegado tan bajo. Joshua, Joshua. Jenny, ¿sientes celos de ver a Joshua con otras mujeres? No, 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 para nada. Yo sé compartir. Jenny, ¿Sharon sentirá celos de repente también o no? Tendrías que preguntarle. ¿Sientes celos? Hola, buenos días. No, ¿por qué voy a sentir celos? No, para nada. ¿Qué consejo le darías, Sharon, a Joshua? Ahora que en vista que para cayendo a cada rato. Necesita un psiquiatra urgente, de verdad. Porque eso le falta afecto. Al igual que, como dice Jenny, le falta afecto de una mamá. Sharon, ¿a ti también te invitó a... Como mamacita, creo. ¿A ti también te invitó a cafecito con leche? No, a mí no me invitó leche o cafecito con leche. Solamente vimos películas. ¿Qué película viste, Sharon? Terminator Genesys. Que yo me quedé dormida. Ah, no la terminaron de ver. No, yo, él. Mira, de repente la tercera castigadora también la ha escrito y no sabemos. ¿Cómo se llama? Disculpa, ¿cómo se llama Jenny? ¿Me la puedes presentar? Janet. Me llamo Janet Reynosa. Janet, ¿cómo estás? Buenos días. Janet, tú eres la más calladita, la que nunca habla, ¿no? La única vez que te vi hablando e ir un poco incómoda fue cuando te peleabas por la cámara con Sharon. Ah, no, lo que pasa es que... ¿Ya lo solucionaron? Con sus temas de ella. Esas calladitas son las peores, ¿ah? Son las peores. Ah, ¿qué es lo que pasa de ella? Yo lo he dicho que la voy a mandar con ella. Y a ti también te escribía yo, yo iba, ¿no? ¿También has salido con él en algún momento? ¿Has visitado el departamento de mi amigo Ernesto? Bien, una que no conoce el departamento. Gracias, Janet. Me has devuelto la vida. Jenny. Vamos a estar en Galería Zapatón Las Castigadoras con un destino de infarto. Jenny. A partir de las cuatro. ¿Alguna vez? Ah, bueno, no, pues cuando ahí no vivías con él, ¿no? Janet, una consulta. ¿Y cómo te has hecho acreedora del título de castigadora? ¿A quién has terminado castigando tú últimamente? Erick Lera, ¿no? Dile, dile. Erick Lera. Claro, Erick Lera. O sea, cada castigadora tiene su muerto y un Erick. Definitivamente cada castigadora tiene que desenmascarar a algún infiel de la parándula. Hay un casting. Y no ponerse en esa pose de Daisy Araujo, pues la que, ay, que yo no fui, yo no sé. Sharon, ya hace mucho tiempo que no me escribes, ¿eh? Gracias, Jenny. Antonio, por favor, que tiene familia. No, te va a molestar su familia. No, yo lo me voy a decir. Yo sé que eres una chica simpatia. Saludos a Rissy, que está por ahí. Jenny, gracias por haberte conectado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Ahora vamos a cambiar de tema. Volvemos. Estas chicas son los máximos. Rissy. No sé qué tal los máximos. Oh, oh. Tengo problemas con Mario. Dice, aclara su presencia en reality. Siguiente portada. Me llegan las críticas. Leslie jura que no habla con Mario. Se vieron las caras en un reality. Siguiente portada. Leslie otra vez junto a Mario Hart. Cibernautas la llaman patética. Vamos a irnos ahora a un corte comercial, pero luego volvemos con todo sobre el tema de Mario Hart y Leslie Shaw. Vamos al corte. No se muevan de espectáculos.